Tienes la palabra. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo y para poder escuchar nuestra historia sobre esos proyectos tan interesantes. Habrán recibido ya bastante información esta mañana sobre lo que son los centros de excelencia profesional. Así que he decidido hacer una presentación lo más concreta posible. Voy a presentarles al mundo maravilloso del agua y el impacto que queremos lograr a través de nuestra colaboración con los centros de excelencia profesional. Agua, H2O, lo bebemos de una botella del agua, cae del cielo, lo utilizamos para limpiar nuestros coches y lo damos por sentado, que existe, pero a la vez el agua es una de las principales preocupaciones del futuro del mundo. A pesar de que Europa no es exactamente el Sáhara, sí que tenemos muchos problemas en ese sentido. En mi presentación espero poder mostrarles ahora algunas imágenes de este tema. A menudo en Europa hay sequías, a veces llueve demasiado en Europa, a veces hay zonas de Europa que están por debajo del nivel del mar, hay problemas de contaminación también. Y además tenemos una masa laboral envejecida y con muy pocos jóvenes que entran en este sector. Todos estos son problemas que afectan a nosotros si no hacemos nada rápidamente. Estas organizaciones, que verán en su pantalla, entre unos segundos, tienen que tratar esas cuestiones en varias regiones, pero también a nivel transnacional quieren aprender de las experiencias de todos y apoyarse entre sí. Nuestra región forma parte de un ecosistema alrededor del agua en Leuven, en el norte de los Países Bajos. Nuestros centros de excelencia ya tienen una red, tienen expertos en toda Europa y utilizamos esa red. Eso tiene un efecto positivo en nuestras actividades de proyecto y en la posición de la formación profesional en los ecosistemas en todas las regiones de Europa. Eso hasta hoy ha jugado un papel menor en nuestras redes, pero el tema del agua cambia todo eso. Cada región, por supuesto, tiene su propio desafío. Malta, por ejemplo, carece de agua. Escocia le sobra agua y no sabe qué hacer con tanta agua. En Letonia, muchos de los profesionales del agua van a jubilarse dentro de poco. Así que tienen un problema de quién les va a sustituir. La República Checa quiere aumentar el número de estudiantes que optan por una profesión en el mundo del agua. Y en los Países Bajos hay muchas zonas por debajo del nivel del mar. Así que, ¿cómo podemos garantizar que todos los profesionales tienen las capacidades necesarias para el futuro? Cada región está desarrollando un centro de excelencia en el agua en estrecha colaboración con el ecosistema de capacidades que incluye las empresas, los centros de formación profesional, las universidades, los gobiernos regionales y locales, las empresas de agua potable, las empresas de aguas residuales, etc. Cada región tiene un paladín regional que es el que impulsa todo. Dada la variedad de problemas en cada región, no hay una única solución aplicable a todas las regiones. Para hacerles una idea de los desafíos que hemos identificado en el sector del agua en nuestras cinco regiones. En Escocia, por ejemplo, van a centrarse en la capacitación de los trabajadores. Los socios educativos quieren desarrollar itinerarios de formación para actualizar las capacidades de los trabajadores. En Letonia, el objetivo es atraer a más estudiantes y aumentar la conciencia de la sociedad de la importancia del sector del agua. En la República Checa, quieren aumentar la colaboración entre la empresa privada y los proveedores de formación con la llegada de lo que les llaman profesionales híbridos, que son profesores a tiempo parcial y trabajadores en la empresa. En Malta, se centran en el problema de la fuga de cerebros y quieren aumentar los recursos de conocimiento entre la enseñanza y la industria. Podemos quizá encontrar soluciones a estos problemas a través de patinerarios públicos privados. La idea de nuestro proyecto es establecer cinco de esos centros que incluye planes de acción específicas para la colaboración. Dos años no es mucho tiempo para poder lograrlo, sobre todo si tenemos en cuenta cuántos socios están participando y su diversidad. Durante el periodo de proyecto, vamos a dar los siguientes pasos para lograr nuestro objetivo. Vamos a sacar una foto de los distintos ecosistemas de capacidad en cada región para saber cuál es el contexto, cuál es el desafío y cuáles son las partes interesadas en cada región. Luego lo vamos a comparar con la situación deseada, identificar cómo podemos ayudarnos mutuamente e inspirarnos mutuamente, desarrollar un plan de acción para cada centro de excelencia regional y a la vez mantener un diálogo continuado entre las cinco regiones para identificar las lecciones aprendidas, las oportunidades de colaboración, el compartir recursos y crear nuevas oportunidades entre los centros para que el todo sea más que la mera suma de sus partes. Para darles una idea del aspecto que pueda tener un centro, les voy a mostrar un breve vídeo de mi propio centro en los Países Bajos. Educativa Water Craftsmanship focuses on educating employees and students to a vocational level in the field of water and is located at the Water Campus in Leeuarden. While working with educational institutions as well as governmental agencies such as Wetterskip Friesland and Fitenz, we aim to contribute to the development of outstanding water professionals, nationally and internationally. We do so by organizing courses for professionals with our water partners. The knowledge of these professionals forms the basis of our courses. Professionals share knowledge by educating each other. These new insights are used in our vocational courses. Together with Center of Expertise, Water Technology and Vetsus, CIV Water promotes lifelong learning in the water sector. Para eso utilizamos lo que nosotros llamamos el lienzo del modelo empresarial, que tiene tres funciones principales. Nos ayuda a especificar cuál es el valor añadido de nuestra actividad, es decir, la propuesta de valor y qué es lo que se necesita para lograrlo. También ayuda a crear una conversación entre el mundo de la formación, el gobierno y los socios empresariales. Todos vivimos en mundos diferentes, utilizamos lenguajes diferentes. Eso lo sabremos de nuestra propia experiencia a la hora de trabajar con una empresa o con un centro de formación. Y crea un marco para los cinco centros en las distintas regiones. Podemos comparar las actividades de cada centro y crear un marco para la comunidad de aprendizaje. Para hacerles una idea de qué aspecto tendría un lienzo de este tipo una vez lleno, les muestro el lienzo de mi propio centro. Aquí lo ven. Como pueden ver, recientemente hemos actualizado este lienzo con post-it amarillos tras realizar una sesión online con nuestros socios. Para el futuro, queremos crear un entorno de aprendizaje híbrido en el que los profesores y los estudiantes aprenden conjuntamente con los profesionales del sector del agua. Acabamos de empezar con este proyecto y a pesar de la COVID-19, estamos en marcha. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos tenido una reunión inicial, que eso fue en agosto de 2019, para repasar el proyecto de nuevo y después de recibir el visto bueno de la Comisión Europea. Así pudimos realmente ver que estábamos centrados todos en lo mismo, y todos utilizamos la misma terminología. Hemos hecho un scan profesional del ecosistema de capacidades en cada región, lo cual nos ha dado mucha información de la proposición de valor de cada socio. Hemos empezado un programa de divulgación y una conversación continuada con las distintas partes interesadas. Y hemos preparado un lienzo del modelo empresarial inicial para cada región. Nos habría gustado reunirnos en persona, pero debido a la COVID-19 nos hemos tenido que ver virtualmente. Sabemos que es importante seguir teniendo a todos los socios involucrados durante todo el proyecto. En los próximos 18 meses vamos a desarrollar planes de acción y pasos específicos que tendrán un impacto en los ecosistemas de capacidades de cada región. Para hacerlo tenemos que identificar cómo podemos apoyarnos mutuamente. Lo haremos desarrollando una plataforma online para compartir materiales formativos y un grupo de trabajo con expertos en el sector. Y intercambiaremos profesionales para aprender mutuamente cómo desarrollar los materiales formativos conjuntamente con el sector del agua. Inicialmente en las actividades evaluamos la situación con todos los participantes en el proyecto. Finalizaremos el proyecto con un cuestionario que nos ayudará a preparar las conclusiones del proyecto. La pregunta más importante es ¿qué van a notar las personas en las distintas regiones gracias a este proyecto? Si todo va bien y esperamos que sea así, entre otras cosas se darán cuenta que hay lo que llamamos profesores híbridos que trabajan tanto en el sector, en la industria y en los centros de formación. Habrá semanas internacionales del agua con intercambio de profesores y estudiantes. Habrá una escuela de verano y el número de alumnos que quieren estudiar en el sector del agua aumentará. Y el sector del agua volverá a ser sexy para todos. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, allí tienen mis detalles para ponerse en contacto conmigo en la última transparencia. Muchísimas gracias. Gracias, Peter, por su presentación. Es cierto, tenemos algunas preguntas para usted. Hay una pregunta sobre la relación entre la sostenibilidad del proyecto y la industria de la pesca. ¿Podría decir algo al respeto? ¿Entre el agua y la pesca? Bueno, normalmente. Estos están muy interrelacionados, pero en nuestro proyecto no nos centramos en este tema. Eso quizá lo debería hablar con mis socios. Por el momento no hay una conexión, no hay una relación con la pesca. Gracias, Peter. Usted también ha hablado sobre planes de acción a nivel regional y sé que ha dicho que eso viene en la siguiente fase. Pero ¿podría añadir algo? O todavía es algo que no ha desarrollado aún. Estamos en helio, pero básicamente, tras haber hecho esta foto, la foto de la situación actual y teniendo la situación ideal en mente, las diferencias entre esas dos situaciones será para lo que sirve el plan de acción. Para poder hacer una mayor conexión entre los centros de formación y la industria, pero por supuesto depende de la necesidad de cada región. Muchísimas gracias. Una última pregunta. Ha habido varias preguntas sobre si existe la posibilidad de que otros centros de formación profesional puedan apuntarse a la plataforma o está ya cerrado. De hecho, estamos abiertos a nuevos socios, pero como tenemos que seguir el plan de este piloto, tenemos que realmente centrarnos en lo que ya está dentro del plan. Pero para la siguiente fase sí que estamos abiertos a nuevos socios, nuevos centros de formación profesional. Es más, si están dispuestos a participar, por supuesto, que se pongan en contacto conmigo. Muchas gracias. Gracias.